bendiciones hermanos y hermanas y bienvenidos a esta oración de las tres de la mañana esta es la oración de la madrugada la oración que nos va a fortalecer gloria a dios nos va a ayudar a que nosotros podamos entrar a un nuevo día llenos de la presencia de dios llenos de su unción llenos de su gloria aleluya padre gracias te damos en esta preciosa madrugada bendecimos tu nombre señor te adoramos te damos gloria honra y alabanza en esta madrugada señor nos ponemos delante de ti para darte gloria para darte alabanza como dice tu palabra señor si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro y orar en yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra en esta preciosa madrugada nos ponemos señor amado humillados delante de tu presencia para que seas tú señor glorificando tu nombre en nuestras vidas para que seas tú levantándonos del polvo para que estarás tú levantándonos con poder y gloria para que podamos señor alcanzar tus promesas oh dios eterno tú que has iluminado al mundo con la luz de tu espíritu santo haz que guiados por este mismo espíritu saboreamos la dulzura del bien y disfrutemos siempre de tu divino consuelo por cristo nuestro señor aleluya espíritu santo ven sobre nosotros en esta madrugada ven sobre nosotros llena nuestras vidas glorificate en nuestras vidas que tu fruto nazca en nuestras vidas en esta preciosa madrugada que podamos iniciar este día llenos de tu gloria llenos de tu presencia para que podamos enfrentar señor todo lo que tengamos que enfrentar en este nuevo día clamamos a ti señor en esta hora nos humillamos ante tu presencia diciendo que tú eres un dios grande declarando la maravilla de la obra de tus manos oh señor gracias por este nuevo día que nos entregas gracias por darnos el privilegio de poder postrarnos delante de ti gracias por darnos el privilegio de adorarte de amarte de estar en tu presencia de estar contigo señor gracias por todas las bendiciones que nos has otorgado gracias señor porque cada día son nuevas tus misericordias gracias señor por todo lo que has hecho señor para salvarnos para traernos hasta aquí gracias porque durante todos los procesos que hemos pasado tú has estado con nosotros porque tú prometiste señor que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo bendice a cada uno de los que se conectan a las tres de la mañana para orar con nosotros oh señor te damos gracias dios clamamos por los matrimonios por las familias oh espíritu santo se tú poniendo paz donde hay discordia pon amor donde hay desamor pon amor donde hay odio o pon gozo donde hay tristeza pon alegría donde hay depresión y sufrimiento o espíritu santo que donde hay perturbación tú pongas la paz recibe la paz del señor en esta preciosa madrugada recibe la paz del espíritu santo sobre ti y dios te dice en esta madrugada necesitas tener paz calma tus pensamientos para que yo pueda ministrar te calma tus pensamientos deja la ansiedad confía en mí porque yo estaré contigo siempre yo tengo el control de todas las cosas te he dicho no temas porque yo estoy contigo no te angustias porque yo te ayudaré yo te sostendré con mi triunfante mano diestra créele al señor confía en dios y en esta madrugada entrégale todas tus ansiedades entrégale todos tus temores para que él se encargue de todas tus preocupaciones despójate en esta madrugada de todo lo que te atormenta de todo lo que te asedia entrégalo en las manos de nuestro señor jesucristo y vas a ver como todas esas cosas se van a arreglar en tu vida padre clamamos en esta hora por los matrimonios los matrimonios que están pasando problemas y dificultades señor mira todas las mujeres que están sufriendo por sus maridos mira todos los hombres que están sufriendo por sus esposas o señor en esta hora levántate para poner orden en los matrimonios o señor en esta hora levántate para poner tu amor en los corazones de los esposos y esposas oh señor levántate para restaurar los matrimonios levántate para restaurar la vida matrimonial de todos aquellos que la necesitan que necesitan restauración que llevan años señor en procesos de pleitos de discusiones de discordias y adulterios oh dios todopoderoso trae la paz a los matrimonios trae la paz a los matrimonios trae unidad para los matrimonios que todo espíritu de división sea quebrantado destruido quemado sacado del medio en el nombre poderoso de jesús y que sea tu presencia señor en la vida de cada una de tus hijas y de tus hijos oh dios todopoderoso ven levantando bandera contra nuestros enemigos ven levantando bandera contra esos demonios y principados que se levantan contra la unidad de la familia oh señor clamamos por la unidad en las familias en esta madrugada clamamos señor para que tú seas dios mío trayendo a los esposos que se fueron de su casa tráelos de vuelta a sus casas tráelos de vuelta a sus esposas tráelos de vuelta señor amado que esos hombres señor amado que están en adulterio señor recapaciten y dejen el pecado que ellos se entreguen a ti señor y te obedezcan dios todopoderoso redargulle los esposos que están haciéndole daño a sus esposas redargulle las esposas que están haciéndole daño a sus esposos redargulle sus vidas espíritu santo oh espíritu de dios rompe las cadenas rompe las cadenas y trae de vuelta la unidad al matrimonio la unidad en la familia señor mire esos hijos que están rebeldes dios amado presentamos en esta madrugada a nuestros hijos nuestros hijos están en tus manos señor jesús herencia de jehová son los hijos por lo tanto señor ellos están en tus manos que seas tú rompiendo toda cadena de sus vidas todos todo vicio en el cual satanás haya metido a nuestros hijos o señor arránca los de manos de satanás para que ellos puedan ser libres de todo vicio libres de toda cadena de toda rebeldía de toda rebelión o señor que todo espíritu de rebelión que está atacando a nuestros hijos en esta hora sean atados y destruidos oh dios todopoderoso clamamos por nuestros hijos tú señor amado que conoces sus amistades que conoces sus pensamientos que conoces lo que hay en el corazón de nuestros hijos oh señor ilumina sus corazones y su mente con la luz del espíritu santo que ellos puedan recapacitar señor amado y entregarse a ti jesús clamamos por la conversión de nuestros hijos clamamos por la conversión de nuestros esposos clamamos por la conversión de nuestros familiares clamamos en esta preciosa madrugada aleluya señor clamamos a ti clamamos a ti damos un grito desde dentro de nuestra alma para que tú señor amado obres con poder en nuestras situaciones te presentamos todos nuestros problemas y nuestras dificultades te presentamos todas nuestras deudas para que seas tú dios mío supliendo nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades materiales conforme a tus riquezas en gloria oh señor glorificate en esta madrugada trae consuelo a los afligidos trae libertad a los oprimidos trae salud a los que están enfermos trae paz a los que están desesperados oh dios todopoderoso manifiesta tu poder glorifica tu nombre señor tú que eres grande tú que eres poderoso tú que todo lo puedes señor en ti confiamos en ti ponemos nuestra confianza señor en esta madrugada en ti ponemos nuestra vida nuestro amor nuestro corazón nuestro todo a ti te entregamos todo en esta madrugada nos consagramos a ti en esta madrugada señor consagramos nuestra alma nuestra mente nuestro corazón nuestro cuerpo nuestro hogar nuestras familias nuestras finanzas nuestros vehículos nuestros negocios nuestras empresas nuestros ministerios los consagramos a ti dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo nos consagramos a ti señor oh espíritu santo ven contunción y ungenos en esta noche unge nuestras vidas en esta madrugada perdón unge nuestras vidas unge nuestras posesiones unge nuestras familias ungenos con ese aceite fresco y que podamos recibir fortaleza fortaleza por medio de tu espíritu señor trae fortaleza como las del búfalo mira a todos aquellos que están débiles espiritualmente señor clamo por ellos en esta madrugada clamo por ellos en esta madrugada clamo por todos los que necesitan fuerza fortaleza clamo por todos aquellos que se unen a esta oración de las 3 de la mañana clamo dios todopoderoso para que tu gloria señor se derrame sobre tus hijos bendigo a tus hijos yo bendigo tu mente bendigo tu cerebro todas las partes de tu cerebro tu sistema inmunológico bendigo tu cuerpo físico en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo para que tu cuerpo tu mente tu cerebro y todas las partes de tu cuerpo funcionen en orden como dios las diseño desde el principio le hablo a tus órganos para que funcionen y que toda enfermedad salga de tu cuerpo por las llagas de jesucristo en esta madrugada preciosa dios hace milagros de sanidad en esta madrugada preciosa dios hace milagros de liberación en esta hora señor reprendemos todo espíritu de brujería de hechicería de maldición de contienda de pleito reprendemos toda enviación satánica cancelamos todo vudú toda magia negra ahora se cancelan se queman se destruyen en el nombre de jesús los altares son desechos las maquinaciones diabólicas son quebrantadas la obra de satanás es deshecha ahora en el nombre poderoso de jesús en esta noche digo en esta madrugada declaramos liberación en esta madrugada declaramos liberación sobre tu vida oh gloria a ti señor jesús en esta preciosa madrugada aleluya nos revestimos de la armadura de dios renunciamos al viejo hombre y nos revestimos de ese nuevo hombre de ese nuevo hombre lavado por la sangre de jesucristo de ese nuevo hombre nacido de nuevo renunciamos a las obras de la carne y declaramos en el nombre de jesús que caminamos en el espíritu declaramos señor que el espíritu de sabiduría de consejo de conocimiento y de poder está sobre nuestras vidas oh espíritu santo llénanos de ti espíritu santo llénanos de ti llena nuestros corazones con tu presencia ilumina nuestro entendimiento oh padre danos discernimiento danos sabiduría danos tu fuerza para que podamos caminar día a día señor llenos de tu gloria para que podamos caminar día a día llenos de tu presencia para que podamos caminar día a día conforme a tu palabra señor madre mira todos aquellos dios mío que necesitan dios mío levantarse porque han caído te presentamos a los descarriados en esta madrugada que todos aquellos que se han descarriado señor vuelvan a tu camino que tú tengas misericordia de nuestros hermanos caídos y como dice tu palabra señor que tú no dejarás para siempre caído al justo oh señor yo clamo por los descarriados clamamos por ellos en esta madrugada para que de donde quiera que estén señor tú los recojas y los traigas a ti con cuerdas de amor oh mi señor oh mi señor clamamos a ti para que tú perdones sus pecados para que tú obres con misericordia a favor de nuestros hermanos caídos oh padre en el nombre de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero clamo por la paz de nuestras vidas la paz de nuestros hogares la paz de nuestros matrimonios y la paz del mundo entero oh padre ponemos a toda la humanidad en tus brazos en esta hora ponemos a toda la humanidad en tus brazos ten misericordia del género humano ten misericordia señor clamamos por misericordia nos humillamos pidiendo perdón por los pecados que todos hemos cometido nos humillamos pidiendo perdón por las naciones nos humillamos pidiendo perdón señor amado por todos aquellos que no te aman que no te creen y que no te buscan clamamos Señor amado a ti por tu perdón y por tu misericordia clamamos por aquellos que no te conocen clamamos por aquellos que están en otros países que no son países cristianos clamamos por los musulmanes por los budistas por los ateos clamamos Señor por ellos para que la luz del Espíritu Santo ilumine sus mentes y sus corazones para que ellos puedan ver tu luz Señor Jesús para que ellos puedan encontrar la verdad y el camino para que ellos puedan encontrarte a ti Señor trata con ellos Espíritu Santo oh Señor en tu infinita sabiduría atrae los a ti en tu infinito amor Señor atrae los a ti revélate a ellos pon personas en sus caminos que les hablen de ti abre sus corazones Dios aleluya toca sus corazones de piedra y conviértelos en corazones de carne oh Dios eterno clamo a ti por la salvación del mundo clamó a ti por la salvación de todos aquellos que están en el mundo y que no se han convertido a ti Jesús clamó por conversión y arrepentimiento para la humanidad oh Dios mío mira a todos esos padres que en este momento están pasando por la pérdida de sus hijos oh Señor Jesucristo que toda persona que está pasando por dolor por haber perdido un ser querido por haber perdido a sus hijos Señor tú los consueles Espíritu Santo tú que eres el consolador que nos consuela de nuestras tristezas y de nuestras dificultades consuela a todos aquellos que han perdido un ser querido consuélalos oh Espíritu Santo consuela sus vidas consuélalos Señor consuélalos trae paz a sus corazones oh Señor dale sosiego y ayúdalos a superar esas pérdidas ayúdalos a seguir caminando con tu fuerza Señor oh Dios mío en esta madrugada lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen mira todas esas familias que hoy están felices porque les ha nacido un niño o porque se han casado o porque están celebrando alguna bendición especial nos unimos con ellos en sus alegrías para que tú los bendigas aún más para que tú les des felicidad aún más oh Señor pero también nos unimos con aquellos que están sufriendo con aquellos que están en agonía con aquellos que están en el hospital oh Señor para que tú vengas Dios mío trayendo sanidad sobre ellos para que tú vengas Dios mío trayendo salud para que en tu misericordia Señor por tus llagas tu derrames sanidad sobre ellos Dios mío Padre mira a todos los que están agonizando alrededor del mundo que están muriendo Dios mío que no mueran sin que ellos se conviertan y se arrepientan Dios todopoderoso que en tu gracia y en tu misericordia tú les des Dios mío esa gracia para que ellos puedan conocerte extiende tu gracia sobre cada morimundo para que pueda irse de este mundo en paz contigo Dios todopoderoso oh Señor salva las almas oh Dios mío trae consuelo oh Señor trae sanidad, trae salud oh Dios mío ten misericordia por favor te pido ten misericordia de todos aquellos que necesitan de ti te pido que derrames tu infinita misericordia lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia oh Señor Jesucristo tú que has iluminado al mundo con la luz del Espíritu Santo que el Espíritu Santo toque los corazones de aquellos que no te conocen de aquellos que te necesitan de aquellos que necesitan tu misericordia Señor Padre mira todas las mentes que Satanás está utilizando para traer destrucción al mundo oh Señor clamamos Dios mío para que esas mentes Señor amado tú tomes el control de ellas Padre remueve el control de Satanás de las mentes de las personas que tienen el poder de las personas que tienen altos cargos en el gobierno que están en posiciones de altura Señor amado y que pueden hacer cosas que destruyan al mundo Dios mío toma el control de sus mentes oh Señor toma el control de sus corazones clamamos por Rusia clamamos por Ucrania clamamos por Israel clamamos por todos los países que están en guerra clamamos por sus presidentes clamamos Dios mío por Estados Unidos por su presidente clamamos por los presidentes de todos los países del mundo para que tú seas iluminando su entendimiento Señor para que tú no permitas que Satanás domine sus mentes para traer destrucción al mundo oh Dios todopoderoso mira el sufrimiento de aquellos que sufren de hambre mira el sufrimiento de aquellos que están sufriendo por el dolor de la guerra Dios todopoderoso ten misericordia clamamos a ti en esta madrugada Dios mío para que tú tengas misericordia de la humanidad para que tú tengas misericordia de las naciones y de los pueblos que necesitan de ti derrama tu misericordia y tu amor sobre nosotros Dios poderoso envía a tus ángeles guerreros que San Miguel Arcángel príncipe de las milicias de Jehová Aleluya ate y encadene y defienda a tu iglesia y defienda a tu pueblo así como él defendió el cuerpo de Moisés oh Dios poderoso envía a tus ángeles para que rodeen la tierra y aten y encadenen a los demonios que andan por el mundo para la perdición de las almas oh Dios todopoderoso bendecimos tu nombre en esta madrugada te damos gracias Señor porque sabemos que todas nuestras peticiones Dios mío están en tus manos porque sabemos que tú proveerás conforme a tus riquezas en gloria porque sabemos Dios mío que tú eres un Dios fiel un Dios justo, un Dios verdadero sabemos que podemos confiar en ti que tú no nos fallarás porque tú eres fiel Señor grande es tu fidelidad confiamos en tu palabra confiamos en ti confiamos en tu amor en tus manos nos depositamos en esta madrugada Señor creyendo en ti y sabiendo Dios mío que tú eres nuestro guardador que tú eres nuestra sombra a nuestra mano derecha que tú eres nuestro abrigo, nuestro castillo, nuestra roca fuerte que tú eres Señor amado nuestro abrigo el que nos defiende el que pelea por nosotros el que está con nosotros y si Dios es con nosotros quien contra nosotros oh gloria a ti Señor Jesús porque tú eres grande poderoso verdadero fiel único aleluya te amamos Señor te amamos amamos tu presencia amamos servirte te clamo por todas las mujeres que están sufriendo en este momento porque a lo mejor fueron violadas porque a lo mejor fueron engañadas por sus maridos que están sufriendo algún dolor emocional que están sufriendo algún dolor de traición que sus corazones están heridos que tienen rabia en sus corazones que están que están siendo ministradas por los demonios con rencor con rabia Dios mío clamo por ellas en esta madrugada para que tú tengas misericordia y sane sus corazones trae sanidad interior para todas las personas que necesitan sanidad interior en su corazón en su alma que han sido heridos y heridas por otros Señor no permitas que Satanás llene sus corazones de rencor ni de odio sino que seas tú sanando sus heridas trae sanidad interior Espíritu Santo pasa tu bálsamo sobre sus heridas y sánalas sánalos oh Señor clamo Dios mío por todas esas mujeres que están pensando abortar a sus hijos Dios mío ten misericordia de esas mujeres Padre no permita Señor que ellas cometan esa locura no permita Señor que ellas maten a sus hijos clamo por todos esos bebés que están en peligro en este momento que están en peligro de ser abortados Dios mío ten misericordia no permitas que esas vidas se pierdan Señor no permita Dios mío que ellas cometan esa injusticia Dios amado oh Señor pon personas en la vida de estas mujeres de estas jóvenes para que ellas no cometan esas cosas Dios mío esos actos oh Padre Santísimo clamamos a ti Dios mío clamo a ti por todas las mujeres que están embarazadas para que tú Señor cubras esos embarazos para que tú cubras esos bebés para que todo llegue a feliz término y ellas puedan dar a luz a sus hijos con con gozo con felicidad y que ellas puedan amar a sus hijos Señor mira toda mujer que está embarazada y que a lo mejor está experimentando un embarazo complicado que a lo mejor está Dios mío experimentando una amenaza de aborto pero ella quiere a su hijo ella quiere a su hijo y ella quiere Dios mío que tú la ayudes para que ese sangrado sea quitado para que esa amenaza de aborto cese Dios mío clamamos por esos embarazos Dios mío para que tú Dios Todopoderoso les des la victoria a esas mujeres dale la victoria Señor a esas mujeres que ellas puedan parir a sus hijos bien sin problema Dios mío en el nombre de Jesús Dios poderoso clamamos en esta madrugada por todas las personas que no tienen trabajo Señor abre puertas de trabajo para todos aquellos que necesitan trabajo abre puertas de trabajo Dios mío abre puertas de bendición abre puertas financieras Dios mío abre nuevos negocios nuevos contratos oh Señor en el nombre de Jesús de Nazaret bendice a tu pueblo espiritual y financieramente Señor glorifica tu nombre tú eres el Dios que todo lo puede tú eres el dueño del oro y de la plata en ti confiamos Señor de que nada nos faltará Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre y aunque ande en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento todas esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por siempre oh gracias Dios por tu palabra gracias Dios por tu palabra en tu palabra confiamos y en tu palabra siempre confiaremos te damos gloria y honra por permitirnos hacer este clamor en esta madrugada te bendigo a ti que estás con nosotros en esta oración de las 3 de la mañana si no te has suscribido a mi canal por favor suscríbete dale la campanita para que estemos siempre en oración en este canal vamos a estar en oración todos los días a las 3 de la madrugada y a las 3 de la tarde Dios va a hacer un cambio sobrenatural en tu vida si tú tomas el compromiso de orar todos los días a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde yo te bendigo en el nombre de Jesús deja tus peticiones en los comentarios porque vamos a estar intercediendo por tus peticiones amén y para todos aquellos que quieran comunicarse conmigo pueden hacerlo a través de whatsapp en el 347-948-3507 yo estoy para servirles hermanos estoy para servirle a Dios y para servirles a ustedes los bendigo y los amo nos vemos en la oración de las 3 de la tarde muchas bendiciones para todos gracias amén